Tocando en vivo, DJ Manfred Que mucho me cuesta, que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita viene a gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que lloré, difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Tú puedes estar con cualquiera Y así tú tengas gato cuando ves mis notificaciones te alteras Yo sé que me pediste varias veces que no te hablaré Y que no siguieras Yo sé que siempre te vas Pero por qué esta noche no te quedas Esta noche no te quedas Oh, baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con Krippi No le daba otra, pero a ti sí Baby Hoy me puse fresco pa' ti Compré una Jordan retro pa' ti Te traí una bolsa con Krippi No le daba otra, pero a ti sí Si yo fuera gangster Tú tienes que ser mi pistola Baby, yo no te dejo sola Dale pa' acá Tú me das notas como la rola Y tu boca roja como mamá pola Cuando la asunto me daño ese toto Él es muy fanci, yo te busco en la moto No soy tu fan y te likeeo la foto Te sabe rico, te sabe a coco Yo tengo cualquiera Hey, lady, mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hueputa, cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina a la segura Bebé Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Y sé que es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo, 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 solo Cuando se acabó el whisky Nos quitamos la ropa Yo sé que yo estaba loco Baby, tú estabas loca La noche tenía más estrellas que el escudo del boca Dijiste que tenía frío Y te enganchaste en mi chaqueta nocta Todavía tengo fe Aunque tu número no lo grabé Yo me pondré pa' ti, yo te sería fiel No nos mintamos que queremos volver No a ver, me acuerdo que Tu boca era rosada como rosé Esa noche no fue fácil por ti, José Bebé, te estoy pensando y te quiero ver Otra vez Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual Bella que ofreó la noche de San Juan Hicimos cosas que no puedo mencionar Baby, contigo es que yo me quiero enfocar Ella es el número uno en mi ranking Tengo los billetes, lo que hicimos en el parking De todos los hombres, se está haciendo pasting Y dijo que conmigo es uno Hoy salí con otro culo por tu culpa Porque no te puedo ver Yo no entiendo si sigo tomando Porque no te olvido Yo sé que tú no eres agua Pero aún tengo mucha sed Y bella, quiero hacerlo sin condón Solo lo hacía contigo Dime si tú vienes hoy Esto no puede pasar de hoy Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Bebé, qué rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Tendré un feeling porque no venías Yo texteándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien Y tampoco me olvidas Wow ¿Dónde estás? Yo le llego, dime dónde Yo te conozco y eres adicta a los hondes Anda buiciosa, no estás puesta pa'l desorden Y ahora estás cargada de maldad como un revólver Sería mierda decir que yo no te extraño No te escribí, pero celebré tu cumpleaños Te cogí en esta cama un par de años Y ahora te matas con mis fotos en el baño Yo sé que me siguen Y poniéndoselo a todas Sé que yo te olvide Si era como tú, dile Me la pasaba yendo pa' donde tú vives Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Bebé, qué rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Hoy en el viernes pero andas sueltas Como en los fines de semana Bebé, déjate llevar por el Loggi Estaba viviendo y viendo fotos del Weekend en la Romana Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla Pero es que le gusta como le doy tabla Ven pa' casa prendemos la buca Tocando en vivo DJ Manfred Baby, los otros están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice, papi, tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero se encojona conmigo Cuando yo no le doy castigo Viene y rápido se va Si no estamos en la cama Somos enemigos No te molestes ni te encojones Hoy vamos pa' la guerra y las municiones son los condones En ocasiones me pide que la jale por el pelo Aunque las extensiones caben en el suelo junto a los maones Es calladita pero es atrevida Tú tienes tus intenciones Las mías son darte el polvo de tu vida Diablo que bellatita me salió la parcerita Aquí la espero con agua al diente y juquita Terminamos uno y empezamos el otro Ella no se quita Quiere chingarme hasta que me derrita Están mordidos Por encima se le fue Desde que te robe a aquella vez por el revés Y yo por la romana Tanto te fui pa' los siete días a la semana Por eso están mordidos Porque tú te escapas conmigo Me dice, papi, tengo ganas que chingue como tú Yo no la he conocido Pero, pero, pero Si tú supieras todo lo que yo he hecho Solo pa' ver si te olvido Wow, yeah Si tú supieras todas las veces que he querido Escribirte y no te escribo Tú estos cabrones que te tiran, mami Todos esos son hijos míos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso Después de habernos despedido Yo estoy cansado que postrejes En tus historias corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme Pero, baby, escucha tus latidos Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo Es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor, baby Pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a perder bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today Te saqué a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sale del gym Todos los meses son de Jocker Summer Exploca las redes con patas del abdomen Yo siempre le dejo de albito en los cómenes Ella estaba conmigo aunque el que quiera se lo come Hola, bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir lo que no me das DJ Manfred Qué lindo estás hoy, bebé Qué lindo el rociado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que bailo contigo Te digo, pasas al oído Y a lo malo te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que a lo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Acabamos de llegar, tú solo quieres parear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente La champán pa' regar La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije Hola, bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente Esa bellaquera, aún yo sigo caliente Me cogió la luz, un voltaje de 220 Y con el que ya estaba no ha vuelto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que veo contigo Te digo cosas en el oído Y a lo malo te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que de a lo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Eres el mánico mío, tú loco Dándote like en un tarán a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como no conozcándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la rabia Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu cuerpo con esa pantalla Dame otra noche travesura Como me lo va a hacer tan dura Ella con el mío se jura Este año vuelto de hernura M.I.C.K. Me hace falta como el argentino el macho Esta cuarentena no me late Baby Estoy pegando mucho por pensarte Esto no me ayuda por poder recuperarte Tomasita como tú te mueves Te robo a dos manchas que no me entienden Otra noche más que no contestas Viendo tus historias pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como el cobelo Que te estoy tirando al ser Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes ver Mami, con él te sobran billetes de cien Pero en verdad no te sabe comer Te gastan los chavos, te compras a Mel Y tú prefieres conmigo irte pa'l motel A ti te gustan las motoras y el billete Pero tú estás con ese cabrón Desde que tienes diecisiete Te gustan las neas, te gusta el siete Él te tiene en un Mercedes Y yo voy por ti en la DT A ti te corre el perreo, te corre la mar Y te gusta el peliculeo Y así tú no me busques Yo siempre te encuentro Cuando él esté de viaje Tú me tiras pa' ver, no Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como el cobelo? Que te estoy guiando al ser Anoche estábamos chingando Y hoy no me puedes ver Otra noche más que no contestas Y no tú sí stories pa' ver tú dónde estás La noche está buena pa' un pistoleo Parle pepa 512, DJ pa' un perreo Eo, eo. Eo, eo. ¿Dónde está el hogueto? Para que le guste el maleanteo El brilloteo, el fumeteo Y si salgo pa' la calle a gastar la funda Van como por Quinten y he tirado segundas Yo fumando purino, ustedes doble funda Siempre calladito, pero vos no te confundas Que yo no, pero los me andan ready Claquito, pero mi cuello está heavy Me la llevo como si soy William Levy Un trisson con la amiga, pero ni son lesbios Ese culote, a mí me mata Se pone psycho, si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Ese culote, a mí me mata Se pone psycho, si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Seguimos con la mea, sin busca de data No hay que roncar, pero queremos al plata Pasa la chimba, de eso se trata Mi combo está bendecido, porque ya no hay ratas Todo lo maldiente, pasen a Billy Las flores de colores, como el pelo de Billy Es original, mami, que es de Panini Nos llevamos a la más linda como Krillin Quiere que volvamos, pa' aquellos tiempos Noche de travesuras, calle en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas, como yo lo recuerdo Yo te pasaba el film y me daba paro Qué buenos tiempos Dime, qué vas a hacer con otro man Tiene tu piel Pensé en mí y estuve con él Dime, dime Dime, qué vas a hacer con otro man Tiene tu piel Pensé en mí y estuve con él Dime, dime Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo Entra aquí pa' tu casa, pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy, tú gotico del culo Contigo en Nochebuena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que no es vigao con pera Ni me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el llegas Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio, amor, no te vuelvas a perder De tocarte no le dejes a nadie, break Baby, volvamos Aquellos tiempos Noche de travesuras y en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo El reggaeton la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y estás con sus amigas Dando vueltas por la city El reggaeton la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y estás con sus amigas Dando vueltas por la city, city, yeah De las cinco, cinco van detrás de la torta No tiene celuna y se reporta, yeah Dictal con la nulga redonda Pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el party Hoy andan sueltas y todas son chantí Salen a parrear pero les sale de gratis Cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía si era de noche o si era de día Estábamos locuro, nada se veía Luego me requisó como la policía Clamó marihuana con la bebida Paga la luz, yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que está la vez Pedió, pedió un piquito que chimba Se siente su boca de tanto perrear Ya no sobra la ropa debajo del booty Que rico me toca Se le está yendo la mano pero me llora El reggaeton la pone friki, friki Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llegó en el maquinón y está con sus amigas Dando vueltas por la city, 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 yeah Y ahora es Cristian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito, Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito, Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas de bikini partito Le puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype, reándonos Yo Willy Rambe Yo estaba loco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la chandón Va pa'l barrio, capea y escucha ningún bloque Ahora es Cristian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito, Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian New York, boto el azulachi Ponte el pantycito, Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Yo soy más sensual Es el bikini Pero hoy te lo voy a quitar Tan moja como bikini Yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny Sin miedo te voy a robar Soy línea como Santini Nunca te me voy a mirar, ey Baby, si de que gustaste todo lo que él te regaló Me tirasteo, fa' que el lejos se te resbaló Como siempre que terminas aquí Tu IT lleno de locos como mis VIP Que se llenan de choricas, piensas que tienen chance Mami, chate desde el arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance Sé que entiendo por lo que tú quieras Pero un poco más Me dice que está sola y llevo con velocidad Sin caiga la tele No sé, quédate aquí Mami, me lo pone en la cara Una meldicia ¿Cómo guima hacerla? Tienes marea por ahí Por ahí Hoy es una de esas tías Que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti Me hace más Subiré un par de historias Como si nada me pasa Súper triste verte como está en Instagram Esto es una de esas tías Que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que volver Remix Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Y aquí estoy, ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un pareto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía Todo se me paró Nadie llena el vacío Lo que dejas en mi habitación Qué juega yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día yo sé que tú me extrañarás Si vas a llamar sin ropita por cámara Pa' verte toda Vega, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cora Es que tú bailes de una forma que provoca Tenerte y tocarte Ya está todo Sin atado Poniendo un feeling solo coronado De qué servir si no estás a mi lado Por ti paso el día conectado